Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a Brianda Cocinando a mi estilo. Ahora voy a preparar unos ricos y deliciosos huaraches a mi estilo o como le llamen. Pues acompáñenme a mirar los ingredientes y la preparación paso a paso. Aquí tengo dos libras de carne, ya está partida, tengo queso mozzarella, de este yo estoy usando, usted puede usar el que usted usa. Y aquí tengo sazonador con el que yo voy a sazonar la carne, que tiene ajo, cebolla, pimienta y sal. Tengo una lechuga que la voy a rebanar, la mitad de una cebolla que la voy a picar en cuadritos chiquitos, otro pedazo de cebolla, dos dientes de ajo, que se lo voy a poner a cocer con la carne. Tengo crema, tengo masa amarilla, que es más seca, tengo queso fresco. Y aquí tengo una salsita que yo preparé ya, de aguacate. Este es para echarle a los huaraches. Esta yo nada más la preparo con chile verde y pues el aguacate, ajo y también un puñito de cilantro. Y la crema es al gusto. El queso también, si a usted no le gusta con crema ni con queso, pues no le puede agregar, ¿verdad? Todo es al gusto. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a poner a cocer la carne. O a dorar, como se llama, pues primero se cuece, ¿verdad? Y luego después se dora. Entonces vamos a la estufa. Una cosa más que se me había olvidado decirles, que yo también voy a necesitar frijolitos. Y aquí yo ya los tengo, refritos. Aquí tengo la cazuela ya en la estufa y yo le voy a echar poquitita aceite. Ya una vez que se calentó el aceite, le voy a echar la carne ahora sí. Y aquí yo le voy a poner a cocer la carne. Ahora sí le voy a poner el sazonador. La cebolla y el ajo. Lo que voy a hacer es que la voy a tapar y la voy a dejar a fuego medio, mientras vamos a ir a rebanar la lechuga. Creo que yo nada más voy a usar este pedazo. Ya que terminé de rebanarla, pues nada más voy a hacer esa mitad. Y la voy a estar echando a este traste para ponerla a desinfectar. Le voy a exprimir un limón. Y le voy a poner agua. Y ahí la voy a dejar por un rato. Luego para lavarla. Ahora voy a ir a rebanar la cebolla. ¡Suscríbete! Ya que termine de rebanar la cebolla, la voy a echar a un traste. Ahora si vamos a ir a checar la carne a ver como va. Como pueden mirar ya se le seco todo el juguito que solto. Ya se va a empezar a dorar. Ya la carne ya está bien cocida. Ya nada más vamos a esperar a que se le consuma de a tiro el juguito para que se empiece a dorar. Ya no la voy a tapar, así la voy a dejar. Mientras se dora más la carne vamos a ir a batir la masa. Ahí la voy a dejar en fuego bajito para que se dore lentamente. Ya eso depende de lo dorado de usted, que tan dorado le guste. Así mismo lo va a dejar. A mí no me gusta que quede tan dorada, tan dura. Nada más un poco así doradita. Aquí tengo la charola donde voy a batir la masa. Esto es lo que voy a hacer que le voy a echar la masa. Y aquí tengo agua tibia. Está tibiecita. Yo así me gusta batir la masa con agua tibiecita. Y yo no le pongo harina. Con las manos limpias pues vamos a batir. Voy a echar otro chorrito de agua. Voy a echar otro chorrito de agua. Si a usted no le gusta la masa amarilla, pues le puede echar blanca, ¿verdad? A mí sí me gusta bastante las tortillas amarillas. A nosotros aquí todos en casa. Nos gustan las tortillas amarillas. Tenemos que batir bien batidito para que no se nos partan las tortillas. Y más estas que van a ser gruesas. Ya así nos quedó la masa bien batidita. Primero vamos a ir a checar la carne porque ya está lista. Ya está bien doradita. Entonces ya le voy a apagar. Y vamos a ir a hacer ahora sí el guarache para prepararlos. Aquí tengo entonces la tortillera o torteadora, como le llamen. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar un sope. Más o menos de este tamaño. Y lo que voy a hacerlo es... Hay dos opciones de hacerlo. Si usted quiere ponerle el queso allá en la estufa y no aquí adentro, lo puede hacer. Es al gusto. Pero les voy a enseñar de dos maneras. Cómo lo pueden hacer, ¿verdad? Ya vamos a hacer que le vamos a poner quesito. Y lo vamos a tapar bien tapadito. Entonces ya que hicimos esto así, lo vamos a poner entre medio de los papeles. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a aplastar. Miren. Ahora por el otro lado. Ya eso depende del gran doro, del gruesor que a usted le guste. Así mismo lo va a dejar. Aquí lo voy a reservar. Vamos a ir a prender el comal para que se vaya calentando. Le prendemos. Voy a sacar este para hacer otra bolita, pero sin queso adentro porque lo vamos a preparar ese con queso en el comal. Igual agarramos otra bolita y este pues no le vamos a echar el queso adentro ahorita. Entonces vamos a echar los al comal, ahora sí que está caliente. Ahora sí los ponemos aquí. Esta es la que tiene queso y esta es la que no tiene queso. Ahora sí ya que miramos que está un poco cocidito por debajo, lo volteamos. Igualmente la otra. Tenemos que estarlas cuidando que no se nos vayan a quemar. Esta ya está por este lado. Esta también. Yo voy a hacer dos por ahorita porque quiero enseñarles como es que yo los preparo. Yo luego después voy a hacer lo demás. Esta ya está lista. Esta es la que le vamos a poner el queso ahorita aquí. Le voy a echar el quesito. Y ponemos la tortilla arriba. Esta ya está lista. Ahora sí, con la ayuda de una palita la vamos a voltear. Miren, como le quedó el queso. Y entonces vamos a ir a prepararlas. Primero les voy a poner los frijoles. Todo es al gusto. Si usted lo quiere con más frijoles, le puede poner más. Ahora la carne. Yo ya enjuagué la lechuga. No enseñé cuando la enjuagué porque pues tenía un poco de prisa. Tenía que ir a recoger a mi hija a la escuela. Pero pues yo le retiré el agua que le había echado. Y la enjuagué varias veces para quitarle lo agrio del limón. Ahora la cebolla. El queso. También una cosa. Bueno, usted los puede dorar en aceite. Quedan más ricos. Pero pues a mí la verdad yo mejor prefiero comérmelos así. No tanta grasa, ¿verdad? Pero ya eso es opcional. Ahora la crema. También como les dije, si no les gusta con crema ni queso, pues no le puede agregar, ¿verdad? Eso es al gusto. Por último, la salsita. Pues espero les haya gustado la receta. Y muchísimas gracias nuevamente por todo el apoyo que me dan. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos al próximo video. Primero Dios. Bye. Bendiciones. Y nos vemos al próximo video. Gracias.